¡Muchachos! Hoy vamos a ver Robloxpress Strongly Battlegrounds Este es uno de los juegos más juegos en toda la plataforma Vean nada más, ahorita hay 98.000 personas activas Y aunque he jugado este juego una sola vez Todos se burlaron de mí, me dejaron cara a un nubo Así que muchachos, la visión de hoy es convertirme en pro Pero muchachos, antes de empezar quiero ver 10.000 likes ahí abajo Todos comenten en el emoji del brazo mamado Suscríbanse y vamos a darle Ok muchachos, todos saben que este juego es increíblemente difícil Pero está increíblemente bueno Para los que no lo conozcan básicamente Como pueden ver, es un desastre Pero es un mega campo de batalla En el que te peleas con otros jugadores Y jamás he visto un juego que tenga batallas más épicas Vean, tenemos esta habilidad, ok Tenemos esta habilidad, que está bastante pro Tenemos esta habilidad Uy, vean nada más los efectos Y tenemos este brinco cañón Ahora, hay muchos diferentes personajes que puedes cambiar Vean, aquí ya están los personajes Héroe más fuerte, cazador de héroes La misión de hoy es ganar, aunque sea un juego Más bien, creo que no ganas juegos La misión de hoy más bien es matar la mayor cantidad de personas que podamos Y masterizar quizás algún personaje Vean, aquí están los campeones Ah, estas son las personas Oh my god, hay alguien que tiene 64.000 kits Ok, a ver, ¿saben qué? Vamos a pelearnos con alguien Y tengo que empezar a averiguar un poco más sobre este juego Porque la verdad, no sé mucho sobre el juego Ahí veo a alguien Hola, ¿cómo estás? Ven para acá Vamos a darle una patada Uy, le di, creo que le di Oh no, ya no tengo habilidad No, no Oh no, me va a destrozar A ver, vamos a... No Es que este juego, por lo que entiendo No, fallé, fallé Es todo sobre combos este juego A ver, inversión jet Ahí está, patada jet Oh, ¿vieron eso? Le dimos, muchachos A ver, disparo blitz No le di Oh my god, fallo todo, muchachos ¡No! Hasta arriba a la derecha está nuestra vida, muchachos Que, por cierto, ya está muy baja Tenemos que esquivar, tenemos que esquivar Ven para acá Oh, 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 oh Le di varios guamazos Oh, le di Oh, sí le dimos Otra patada ahí Ok, le volvimos a dar Muchachos, creo que me estoy haciendo bueno Ven para acá, ven para acá Esperen Ah, te puedes mover como en Blocks Fruits Vean, como en Blocks Fruits hay un dash Eso hace toda la diferencia, muchachos Oh, oh, oh Le di, le di Vamos a hacerle otro combo Disparo blitz Uy, uy, no le di No, estoy a uno de morir Estoy a un guamazo de morir, muchachos Un guamazo de morir Ráfaga de ignición A ver No, no, no me mates, por favor Ah, ah ¿Dónde está? ¡No! ¡Mi cabeza! Ok, muchachos Como pueden ver, este juego Es increíblemente difícil Y tienes que ser inteligente Así que, a ver Vamos a explorar un poco Vamos a ver los menús Ok, estos son los héroes que hay Ah, hay duelos uno contra uno ¿Qué más hay? Emojis VIP Y la tienda Selecciona un Game Pass para regalar ¿No puedo comprarlo para mí? ¿Por qué no me lo puedo comprar a mí mismo? Ok, a ver, a ver, a ver Vamos a entrar a un duelo Uno contra uno, muchachos La misión de hoy ¿Qué les parece? Es ganar por lo menos Tres duelos uno contra uno Como pueden ver Soy bastante noob Así que va a ser un poco difícil Pero vamos a intentarlo A ver ¿Cómo me uno al uno contra uno? ¿Quién quiere pelear contra mí? Atrévanse Atrévanse Oh, ya entramos al uno contra uno Ok, muchachos Tengo miedo Selecciona un personaje Ok, podemos seleccionar El héroe más fuerte Cazador de héroes Cazador destructivo Es el que fuimos ahorita Ok, ok, ok Ya empezó esto, muchachos Ok, podemos hacer esto Vamos a Ok, ok Le dimos Uy A ver, vamos a hacer Inmersión Jet Que es ¡No! ¡Déjame! Disparo Blitz ¡No! ¡No me está dejando! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Este juego está bueno A ver, vamos a darle ¡Oh, Rafa de Guamazos! ¡Oh, vieron eso! Uy Este golpe jamás les doy Esperen Vamos a hacernos para atrás Inmersión Jet Brinco Y luego le pego hacia abajo Ok Estoy fallando Muchos de mis tiros, muchachos Pero creo que este hombre Tampoco es tan pro, ¿eh? Ok, le dimos un Guamazo Ok, le dimos otro ¡Oh, le puedo seguir pegando! A ver Cuando se pare ¡Oh! Uy, creo que soy mejor que él, ¿eh? Muchachos, creo que es la primera persona Que encuentro de la que soy mejor ¿Saben qué? Está bien empezar contra esta persona Y ahora que se despierte ¡Guamazos! 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 ¡Oh, my God! Lo estoy destruyendo, muchachos Hasta me siento mal Chequen esto ¡Oh! ¡Oh! Uy, ya eres mío Ya eres mío Vamos a... ¡Oh! ¡Oh! Uy, tal vez no me tengo que confiar A ver Con este le podemos dar Nos acercamos ¡Uy! Uy, ese hizo muy buen daño, ¿eh? Una vez que aprendes las habilidades Te puedes volver muy pro A ver Ok Uy, ya Ya es nuestro Ya es nuestro Aquí le damos con el uno ¡No! ¡What! Uy, no Uy, no ¡Oh, my God! Sus comas están muy pros, ¿eh? ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Oh, my God! ¡No! Es que saben que creo que él Se tiene que acercar a nosotros cada vez A ver, ¿saben qué? Vamos a... ¡Uy! A ver Si le damos aquí con el disparo Es que se nos acerca muy rápido ¡Oh, no! ¡No! 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 Creo que me confía demasiado Creo que me confía demasiado ¡Tengo miedo! ¡Oh, my God! Esta cosa está difícil ¿No le di como de costumbre? ¡Uy! Guamazos, guamazos ¡Uy! ¡Uy! ¡Está un golpe! ¡Está un golpe! ¡Está un golpe, muchachos! ¡Está un golpe! ¡Está nada! ¡Está nada! Es la primera pelea que voy a ganar Si es que la ganamos ¡Claro! ¡No! 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 ¡No, por favor! ¡No, por favor! No puede terminar esto así ¡Oh, sí! ¡Sí! Dime que le gané Dime que le gané Creo que le ganamos ¡Le ganamos! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¡Oh, my! No sé qué pasó ¿Me acaba de matar? No sé qué acabo de hacer ¡Oh! ¡Oh! ¿Es mi ulti? ¡Oh! ¡Oh, my God! Creo que tenemos ulti los dos ¡Oh! ¡Oh, my God! No sé qué está pasando ¡Oh! Tengo habilidades mucho más pro ¡Oh! ¡Vean lo que le estoy haciendo! Incinerar Te voy a incinerar ¡Oh! ¡Lo estoy quemando! ¿Estás bien? Hasta me siento mal por ti ¿What? ¡Oh, no! ¡Me dio! ¡Me agarró! ¡Ah, no! ¡Lo agarré yo! ¡Lo agarré yo! Ya no eres nada Como que los dos entramos En modo hiper épico ¡Uy! Ya, con esto No sé qué acaba de pasar Como que eché mi ulti No sé qué pasó Creo que acabo de ganar ¡Juack! ¿Por qué está tan épico eso? Muchachos, es la cosa más épica Que he visto en mi vida No entiendo por qué pasó eso Quiero intentar otra ¿Por qué no intentamos un 2 contra 2? ¿Vamos a intentar un 2 contra 2? ¡Oh, soy fan! Hola, corto Únete a mí Únete a mi corto Obtene un compañero de equipo Pelea conmigo Pelea conmigo ¿Cómo peleo con él? Ok, me mandó solicitud ¡Oh, estoy con él! Estoy con corto Ok, vamos a pelear con un sub muchachos A ver qué tal nos va Es un pelotocino Pelotocino power muchachos A ver cómo nos va Con el corto Espero no decepcionarlo Estoy un poco nervioso muchachos Espero no decepcionar a mi equipo Vamos a ver qué tal nos va Ok, dice demonio Oh my god Se ve pro el corto A ver, vamos a personajes Maestro de la hoja Ninja inmortal Suena bien Quiero ser ninja inmortal Seleccioné ninja inmortal Que probablemente es una mala idea Porque ya sabía usar al otro personaje Pero quiero explorar nuevas cosas Ok, tenemos una katana Ataque corbellino ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh, no! Le pegué a corto Le puedo pegar al de mi equipo Lo cual no es bueno A ver Hay daño de equipo Eso está pro Está pro Me gusta Lo hace más realista Lo hace más realista Pero... ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! Déjame en paz Oh my god Me acaban de destrozar ¡What! Es un jefe este hombre ¡Oh! Le di Le di Dispersión Ok, ok, ok ¿Dónde estás? ¡Oh! Le di con el shuriken explosivo Ok, ven para acá ¡Oh! Le di Le volví a dar Ok, se siente ¡Oh my god! ¡No! Me está dando batazos Vamos a correr muchachos Tengo miedo Vamos a darle con dispersión Dispersión ¡Oh! ¡Oh! ¿What? Se defendió Shuriken explosivo Y... Ok, le estoy dando Creo que le estoy ganando A este pelotocino ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! Vean Ven que arriba de mis habilidades Hay como un slider Creo que cuando eso llega al máximo Muchachos Cuando eso llega al máximo Podemos usar nuestro ulti Uy, lo estoy destruyendo ¿Eh? ¡Oh! Uy, lo estoy destrozando Vamos a darle con dispersión ¡Oh no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh! Ok, le dimos Le dimos Shuriken explosivo Ok ¡Oh! Está ganando corto ¿Eh? Por mucho Vamos a darle Oh, lo agarramos Entre los dos Corto Uy, creo que ya eliminamos A uno corto Vamos a... Le voy a dar a ese Soca a este Soca a este Uy Shuriken explosivo Ahí a los dos ¡Oh! Muchachos ¿Ah, what? Ahora me puedo mover Mucho más rápido que antes Vean esto ¡Oh! Ok Puedo sacar mi ulti ¡Oh! ¡Oh! ¿Eso fue mi ulti? ¡Oh! Y ahora tengo habilidad ¡Oh! ¡Oh my god! Lo estoy destrozando Muchachos ¡Oh my god! No sé ni qué está pasando No sé ni qué está pasando ¿Carnicería? ¡Oh! Uy, ya eres mío Ya eres mío ¡Oh! 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 Otra vez la misma ¿What? ¿Está súper roto esto? A ver, flash cuádruple ¡Oh! Uy, no le di No le di ¡No! ¡Aquí está! ¡No! ¡No! ¿What? ¡Corto! ¡Corto! ¡Uy! ¡Uy! Ya se me acabó el ulti ¡Corto! Necesitamos matar a este hombre ¡Es que está! ¡No! ¡Van a matar a Corto! ¡No, Corto! Le van a dar un bastazo en la cara ¡Oh! ¡No! ¡Van a dar un a Corto! ¡Uy! Voy a vengar a Corto Voy a vengar a Corto ¿Saben cuál es el problema que tiene Ulti él ahorita? ¿Saben qué? Creo que solo tengo que esquivar ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡No! ¡No! Ya fui ¡No! ¡No! ¡Oh my God! ¡Este juego es la cosa me hace picar en la vida! ¡Oh, Corto regresó! Ah, creo que cada gente tiene dos vidas, muchachos ¿Ya estoy otra vez de regreso? Ok, a ver ¡Uy! Es bueno ese Somos tres pelotocinos luchando pero creo que el otro es más bueno que nosotros, eh Es que estamos ¡Oh! ¡No! ¡Oh my God! Me está destrozando Tenemos que organizarnos Este hombre es bueno ¡Oh, le di! El problema es que nos podemos pegar entre nosotros A ver Ahí lo tengo ¡Uy! 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 ¿Vieron eso? ¡Uy! Me gustó Me gustó este ninja, eh Ser ninja está pro Creo que todos estamos en la última vida Y dispersión ¡Oh! ¡Uy! Le estoy haciendo buen daño ¡Oh! ¡No! Golpear al de mi equipo ¡Ganamos! ¡Corto! Equipo pelotocino Muchachos Equipo pelotocino ¡Sí! Gracias, Corto Corto Eres un gran guerrero Corto y yo hasta el final Muchachos ¿Dónde estás, Corto? ¿Corto estás ahí? ¿Dónde estás, Corto? Estoy puesto en otro ¡Oh! Entramos a otra batalla con Corto Ok, ¿saben qué? Llevamos dos juegos y hemos ganado dos veces Jamás pensé eso Vamos a probar nuevos Maestro de la hoja Voy a probar el maestro de la hoja La vez pasada fuimos ninja inmortal Hemos probado el cyborg destructivo también Pero creo que vale la pena probar diferentes personajes para ver con cuál nos volvemos buenos Corto es demonio brutal Soy otro samurai pero es... ¡Uy! ¡Uy! Eso se ve bueno Atmos clip A ver, ¿qué hace esta? ¡Uy! Ok, ok, ok ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no, 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 no! ¡Uy! Me escapé ¡No, no! Es muy bueno este hombre Se ve que es bueno, ¿eh? Este hombre no va a estar nada fácil de vencer ¡Oh! ¡Uy! Le di buen daño, ¿eh? ¡Oh, my God! Es buenísimo Ok, le estoy dando bien ¡Oh, no, 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 no! Creo que el contador de Speed Second es counter A ver ¡Oh! ¡Oh, lo conté bien! ¡Oh! Está buena esa habilidad Cuando uso el contador de Speed Second Si me atacan en ese momento los ataco yo ¡Oh! Puedes usar habilidades en el aire Eso está crazy, ¿eh? Que puedas usar... ¡Uy! ¡Oh! Me aventaron Fue el otro, fue el otro Esto está difícil, esto está difícil ¿Saben qué? Tal vez si ayudo a Corto No sé qué hacer, no sé qué hacer ¡No! Déjame paz, déjame paz Uy, me tengo que sacar de ahí A ver, ven para acá Ven para acá ¿What? ¡No, no, 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 no! ¡Contador de Speed Second, por favor! ¡Nuestro counter! No, ya me mató ¡Ya me mató! ¡Oh, no! ¡Van a agarrar a Corto! ¿Puedo regresar? Sí, puedo regresar, puedo regresar Ok, mi última vida Mi última vida ¡Oh! Muere ¿Y luego? ¡Oh! Uy, eres mío, eres mío Ok, 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 ok Le hice bastante buen daño ahí ¡Oh, no! Lo salvó su equipo ¡Oh! 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 Está describiendo No sé qué está describiendo Estoy a punto de morir, muchachos Ok ¡Uy! ¡Oh, tengo ulti! ¡Van a morir! ¡Prepárense para morir! ¡Oh! ¡Oh, sí! Matamos a uno Ok ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Eso no es bueno ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¿Qué está pasando? ¡Oh, esperen! No sé qué está pasando Creo que ya perdí ¡Oh, my God! Corto se está volviendo loco, muchachos Sí, ya perdimos Estamos viendo cinemática nada más de corto Está uno contra dos corto ¡Uy, no! Esto va a estar difícil, ¿eh? ¡Ah, no! Es uno contra uno Es uno contra uno Todo está en corto, muchachos Todo está en corto El pelotocino number one Es batalla épica de pelotocinos, ¿eh? ¡Uy! ¡Oh, my God! Corto es un jefe Corto es un jefazo ¿Saben quién? Tal vez tenemos que ser el mismo personaje que es Corto Está muy pro Es el del bat Muchachos, Corto está destruyendo al otro, ¿eh? ¡Oh, my God! Corto No ¿Qué le estás haciendo, Corto? ¿Qué le estás haciendo? ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Uy! Corto es un jefe ¡Uy! ¡Uy! ¡No, Corto! ¡No, Corto! Ok, Corto Está nada de ganar Vean cómo se destruye el piso Me encanta Este es el final, Corto Tú puedes ¡Términalo! Si Corto gana esto Vamos a ver ganado esta ¡Uy! Lo está destruyendo ¡Oh, los combos de... ¡Wow! ¡Wow, Corto! ¡Wow! Ok, llevamos tres juegos jugados Y tres juegos ganados Tengo que aceptar que Probablemente lo está haciendo gracias a mí Está haciendo gracias a Corto Pero ¿saben qué? Lo estoy disfrutando Vamos a seguir Ok, muchachos Esperen Tengo que salir de aquí Tengo que jugar uno contra uno Corto ¿Dónde está Corto? Corto Eres el mejor jugador del mundo Ya no quiero jugar con Corto Porque ¿saben qué, muchachos? Él está haciendo todo el trabajo Aceptémoslo Quiero ver si podemos seguir la racha Pero yo solo, muchachos Vamos a utilizar el psíquico salvaje Que probablemente no es la mejor idea Pero ¿saben qué? Si logro ganar con este personaje Vamos a seguir en la racha Vamos a llevar creo que cuatro ganadas seguidas Ok, muchachos Vamos a ver contra quién estamos Estamos contra ChinoJ17 Es rango 11 Yo soy rango 10 No sé por qué Solamente es la segunda vez que jugamos este juego No les voy a mentir Tengo un poco de miedo Chino me mandó solicitud de amistad Chino, te acepto Pero te voy a matar Aunque seas mi amigo Ven acá Prepárate para morir Ok, le dimos, le dimos, le dimos Oh, le volví a dar ¿Tumba? Uy, no le di Soy fan Lo siento, lo siento Vamos bien, vamos bien Están bastante poderosas las skills de este hombre A ver, furia de tormenta Se la mandamos ahí Le damos Y luego Uy, lo traemos a nosotros Y luego Estoy fallando la tumba de piedra Le estoy echando demasiado pronto Y ahí Oh ¿Dónde está? Ah, lo atrapa dentro de la piedra Eso está roto Ven acá Oh no, me dio, me dio, me dio No, 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 no Déjame más Uy, oh no, no ¿Saben qué? Creo que no me tengo que acercar a él, muchachos No me quiero acercar a él Porque tiene el personaje que te da Uy Te da guamazos muy fuertes Y está cerca de él No Oh, 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 oh Guamazos Furia de tormenta Luego la agarramos aquí Y luego Oh Triple combo perfecto, muchachos Lo siento, lo siento, Chino Pero creo que está muy roto mi personaje Creo que no soy más bueno que tú Solamente mi personaje está roto Tiene tres habilidades nada más Pero es que son muy fáciles de golpear estas habilidades Hay personajes en los que son muy difíciles de dar sus habilidades Ah, está escapando, está escapando Tiene miedo Ven acá, ven acá Eres mío, eres mío Uh, uh, puro guamazo Puro guamazo limpio Furia de tormenta Uy, ya valiste, ya valiste Cuando caigas Piedra Oh Sellamos el trato Sellamos el trato Ok, llevamos una de sus vidas Y ya podemos usar ulti Vamos a usar ulti, muchachos A ver qué pasa Chino, lo siento Te va a doler esto What? No lo puedo usar No puedo usar mi ulti What? Oh no, creo que este personaje no tiene ulti todavía ¿Será que no tengo ulti? No me deja usarlo Muchachos, creo que no puedo usar ulti Oh, no, 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 no Este personaje Oh no Oh no Oh no Oh no Uy, le estamos dando 800 mil combos al pobre Y cae Y todavía más golpes Uy, estamos a nada de morir Lo único que me da miedo es que vaya a echar su ulti Y nos destruya Aunque parece que vamos ganando por mucho No No Oh no Oh no What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? One Punch Man nos va a dar Solo me arrancó la cabeza Ok, pero esa fue la primera vida Tenemos otra vida Tenemos otra vida Está pro este personaje Pero está feo que no tenga ulti Es que lo más emocionante de un personaje Es poder usar ulti, muchachos Si no tienes ulti ¿Qué chiste tiene jugar a alguien? No, 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 no Oh my god, es bueno ¿Por qué no puedo echar furia de tormenta? Oh no, me está destruyendo No tengo nada de vida ya Estoy a nada de morir Ok, lo atrapamos, lo atrapamos No, lo atrapamos Ya valí, ya valí, ya valí Ya fuimos Easy todavía me dijo Easy Desgraciado ¿Me humilló? Es que ¿saben qué? Ese personaje no está cheo No tiene ulti O sea, lo más importante en este juego Por lo que ha perdido hasta ahora Es llegar al punto en el que tienes ulti Si tienes ulti puedes destruir a quien sea Y si jamás llegas a tener ulti Que es cuando tu verdadero poder llega al máximo Pues no puedes ganar Ok, muchachos Vamos a seleccionar otro personaje Vamos a seleccionar demonio brutal Que es el que Corto siempre usaba Creo que está bastante OP Es el que tiene el bat Que por lo que he visto mucha gente usa Si podemos masterizar a este personaje Siento que nos va a ir bien Vean, si tenemos el bat A ver, tenemos home run Pelea Ok, gran golpe Ok, y balón de foul Ok Oh, ese balón avienta una roca Ok, se siente mucho mejor este personaje Es la verdad Se siente muy bien Y además tiene ulti Ven acá, ven acá No sé contra que personaje estamos ¿Eres su? Lo siento Uy, uy No me está teniendo piedad Así me gusta No Uy, que bien se siente este personaje No Oh no Usó counter Que baboso Ok, ya hemos usado ese personaje Ya hemos usado ese personaje Tengo que tener cuidado con su counter Oh 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 ¿Vieron eso? Es que eso está super pro Creo que con este personaje podemos ganar fácil Creo que es el más OP A ver, allá Oh 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 Ok Balón de fútbol Ahí Y Oh Oh Esa vida está hiper épica Gran golpe Ok ¿Cuál es el gran golpe? No, 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 no Oh, no, oh, no Oh, no Ok Escapamos No No Me dio counter Ok, también tenemos mucha vida Oh Hombrón ¿Dónde estás? Oh Roca Oh, sí le dimos Sí le dimos Oh Bat 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 Y bat Nos alejamos Nos alejamos Ok, ok Hay que tener cuidado con su counter Sí, usó counter ¡Ojo! Oh my god Creo que ya lo matamos Oh my god Quedó enterrado Ok, ok Llevamos una de sus vidas Vamos bien, vamos bien Uh, le dimos Gran golpe ¿Qué hace el gran golpe? Ok, gran golpe es el que brinca Me las tengo que aprender bien Pelea Uh, sí, perfecto Está corriendo Está corriendo a mí Oh Sí, pelea es el que más me gusta Pelea, brincamos hacia él Y luego le damos Oh Gran golpe Brincamos Y en el piso Oh, no está Es que no los deja correr este Oh Quiere hablar conmigo No hay tiempo para hablar No hay tiempo para charlas No hay tiempo de charlas Pelear o morir Vamos a decirle algo No Ok, ok, ok Lo tomo muy a pecho Lo tomo muy a pecho Ok, ya veo Ya veo Ya veo que no me puedo distraer ¿Me vimos? Oh, tengo ulti Oh, me pego en la cabeza con el bat Uy, valiste 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 Me llaman tornado salvaje, muchacho Oh ¿Dónde está? Uh, uh, uh ¿Dónde está? Oh Tornado salvaje otra vez Ok, ok, ok Es que estas habilidades Son fáciles de golpear Es lo pro Estamos a nada De que se acabe el ulti Golpe brutal El chiste es mantenerlo Mantenerlo Seguirlo ¿Dónde está? Uy, está difícil darle ese Ok, se nos acabó el ulti Ok Me da acá, cobarde Uy, muchachos Estamos a nada Estamos a nada de ganar No nos ha matado ni una sola vez Por cierto Guamazo, guamazo Uy Uh, no, 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 no Oh my god ¿Cómo me agarró ahí? Home run Oh, what ¿Me dio el? Está sanada Está sanada de morir Vamos a darle con balón de fútbol Oh ¡Hurra! Eso estuvo épico, muchachos Eso estuvo épico Ok Creo que este es mi personaje favorito Está muy divertido Tiene muchas habilidades El ulti está pro Y puedes hacer unos combos increíbles Vamos a jugar uno último Con este, muchachos Último de estos Ok Muchachos Vamos a ver contra quién nos toca Quiero ser Demonio brutal Es lo mejor que hay en la vida A ver contra quién vamos IDK Ok Es rango 10 como yo No debe ser un gran problema Pero nunca se sabe Demonio salvaje, muchachos Demonio salvaje Venga de ahí Oh, sí Oh, sí Estoy listo para esto Estoy listo para esto Ya sé además cómo funcionan mis habilidades Vamos a empezar con Balón de fútbol Desde lejos ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Dónde está? Ok, vamos a decirle Si me ganas te llevas 10 mil robux Trato Vamos a hacer esto La última pelea, muchachos ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ok, ok, muchachos Venga de ahí 10 mil robux en juego Vamos a darle Vamos a darle Que se ponga pilas Que se ponga pilas Uy, es bueno, eh Espero que no sea muy bueno Uy, lo siento, perrito Lo siento, perrito Me siento mal Pegándole un perrito Pero Uy, 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 uy Oh my god Lo estoy destrozando Uy Ven acá No Uy, me dio Oh, homerón Uy, es que puedes aplicar El combo súper épico No No, no, no Déjame, déjame Déjame Oh Ok, lo tenemos Lo tenemos Ok, hay que alejarnos Hay que alejarnos En lo que están en cooldown Nuestras habilidades Ah, es bueno Es bueno, muchachos Esto me va a costar 10 mil robux Creo No, tal vez no Tal vez no El gran golpe Es el que jamás doy Hay que tener cuidado A ver Balón de fútbol Balón de fútbol Oh, le di Le di Perfecto 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 Le dimos con el balón de fútbol A ver, ahora Homerón What Ok, perfecto Perfecto Uy, tiene la A la Roxy Cake Vas a morir Por no tener al Mini Wilco Muchacho Oh Eso Si tuvieras al Mini Wilco Te tendrías piedad Pero Oh, no, no, no Tengo que acabar con tu vida Un homerón Eso Luego Balón de fútbol Ok, no le di el balón de fútbol Pero le dimos Esto Y ahora Cuando se despierte Pelea Uy Ok, creo que le vamos a ganar Muchachos Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá, perrito No Muchachos ¿Soy malo? Si soy malo ¿Verdad? Creo que soy malo Oh, no Me dio en el aire Oh, no Lo está haciendo mejor que yo Ok, lo tengo Lo tengo Tengo muy poca vida Me está esquivando como un jefe Lo estoy esquivando también Lo estoy esquivando también Uh, sí Perfecto Perfecto Oh Oh, jamás había hecho eso Con el balón de fútbol Ok Tiene la vida muy baja Tiene la vida muy baja Si atinamos perfecto el balón de fútbol Hacemos un buen de daño Creo que está escribiendo Creo que está No Oh, no No, 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 no Le di chance porque pensé que estaba escribiendo Pero no estaba escribiendo, muchachos Oh, no Me está destruyendo What? ¿Qué son esos combos? No, 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 por favor No No me mató ¿Saben qué? A ver Tenemos que matarlo Y luego Lo elimino, muchachos Y luego utilizamos el Ok, ok No What? Pensé que yo lo había eliminado ¿Qué es eso? What? ¿Me ganó? ¿De un guamazo? ¿Me acaba de matar toda la vida de un solo golpe? ¿Qué acaba de pasar? ¿Me acaba de matar toda la vida de un solo golpe, IDK? A ver Vamos a agregarlo Vamos a agregarlo Vamos a darle sus 10.000 rocks Dice Lo hice, Wilco No entiendo qué me acaba de suceder, muchachos Ok, muchachos IDK nos acaba de vencer de la manera más épica posible IDK nos venció de un solo golpe Y IDK si estás viendo esto Únete a mi grupo Para que te manden los 10.000 robux, muchachos Si les gustó el video Like, suscríbanse Y nos vemos Gracias, bye